Pero bueno, simplemente que veamos como la FAO, pues la fundación que tiene, bueno, la plantidad ligada a las Naciones Unidas, que lleva cuestiones de alimentación, pues plantea que en estas décadas hemos perdido el 75% de la biodiversidad cultivada. Es decir, hemos perdido de cada cuatro plantas que teníamos, tres. Y está pasando lo mismo con las especies ganaderas, las vacas, las cabras. Y aquí, bueno, pues estos son datos sacados de los últimos informes, pues en Italia entre el 50 y el 80 se han perdido hasta el 71% de la variedad de lentejas, carganzos, cebollas, tomates y berenjena. En Cabrera del Sur, de 56 especies de cultivos se perdieron el 82% de las variedades simplemente en menos de 10 años, ¿no? Es decir, que cuando llega este modelo industrial tiene unos impactos, ¿no? Agrotoxeno, que es otro elemento, es decir, cuando planteamos que hay que maximizar los rendimientos, producir a tope, producir a tope y exprimir la tierra al máximo posible para sacar rendimientos muy altos en el corto plazo, pues digamos que la industria inventó este tipo de agrotóxicos, ¿no? Es decir, pues no podemos permitirnos el riesgo de que haya una plaga, no podemos permitirnos el riesgo de perder, ¿no? Digamos, alguno de, un porcentaje de desintensificación, ¿no? Y esto, bueno, pues esta es la publicidad que había sobre el DDT, ¿no? El DDT ahora mismo está prohibidísimo, el DDT se ha demostrado que así era súper tóxico, que, bueno, pues que provocaba un montón de enfermedades, pero esta es la publicidad del DDT, que está aquí en España, con, bueno, se ha acabado de la hemeroteca del ABC, es decir, pues no se aplica el principio de precaución, entonces la industria, digamos, agroalimentaria, pues, ¿sí? No tiene que dar cuenta nada más que cuando se demuestra que están produciendo enfermedades, ¿no? Esto es una foto de cómo tiene que creer un agricultor para echar hoy los pesticidas. Es decir, aquí, bueno, como ven la marca Monsanto, que es una de estas grandes multinacionales, así es como tiene que creer un agricultor para echarlo. Es decir, las primeras víctimas de este tipo de industria son los agricultores. Es decir, los consumidores también nos vemos afectados por toda esta proliferación de químicos y demás, pero los agricultores son los primeros porque si tú estás currado todos los días en el campo, al final esta media de seguridad no la cumple ni la mitad los días, por tiempo, por rollo, por... acaban siendo los primeros afectados directamente, ¿no? Que un agricultor tenga que ir vestido como un señor de los que estaba trabajando en Fukushima, pues, evidentemente, no. Confianza ni se tira, ¿no? Luego el tema de la salud, ¿no? Es decir, que hemos estado asistiendo a una serie de escándalos alimentarios que son más o menos recurrentes y empieza a haber una desafección, ¿no? La gente empieza a estar preocupada con lo que comemos, ¿no? Es decir, más o menos... Existe una preocupación más o menos socializada que ha ido creciendo durante los últimos años sobre qué pasa ya no a nivel social, ambiental, sino qué nos puede pasar a nivel de salud a cada uno y cada una con los efectos que tiene, pues, cómo nos alimentamos, ¿no? Otro rasgo sería lo que hablábamos de la creciente mecanización. ¿No? Es decir, ¿qué ha hecho? Aparte de que muchos agricultores y agriculturas tengan que endeudarse para acceder a esta mecanización, que es lo único que les hace competitivos, tiene, digamos, un elemento que ahora veremos cuando empezamos a hablar de las estrategias del cambio. Es decir, esta mecanización es altísimamente dependiente de insumos energéticos, ¿no? Es decir, y en un periodo en el que se avecina, pues, un contexto de crisis energética creciente, de acceso a combustibles fósiles cada vez, pues, más dificultoso y más caro, pues, tener una agricultura tan dependiente de la industrialización, pues, es un elemento interesante. Otro sería la desarticulación del mundo rural, es decir, que, bueno, pues, en Europa cada momento desaparecen las explotaciones agrarias, sobre todo pequeñas y medianas explotaciones, y, bueno, pues, vamos viendo como la pérdida del peso de ese sector primario que decíamos, que la agricultura producía alimentos y que era un elemento, pues, que debía ser estratégico para cualquier economía, pues, ha ido perdiendo el peso, ¿no? Ha pasado de tener el 25% de la población activa al 4,4% y a representar simplemente, pues, no llegar ni al 3% del PIB. Eso está suponiendo, pues, que muchas actividades de ese mundo rural al que asociábamos la agricultura, pues, los pueblos se estén abandonando, no haya gente joven que se quede, no haya oportunidad de ganarse la vida, y, bueno, pues, que es un elemento también que condiciona, ¿no? Ya estábamos acabando con la parte un poco de decir, bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Esto es el hipótesis, una cosa bastante interesante que elabora mensualmente la coaja, cuando estoy haciendo las empresas agrarias y lo vende consumidores, ¿no? Mensualmente vas viendo cuál es la diferencia entre, esto se llama indicador de precios origen destino, ¿no? Lo que se le paga a un productor por su producto y lo que paga un consumidor en el punto final, ¿no? Entonces, bueno, pues, aquí en rojo ellos tienen marcado los que consideran más escandalosos, ¿no? Es decir, pues, las acerturas, en origen a 0,72, precio destino 4,50 euros, incremento de 500 y pico por ciento. Ajo, 0,70, precio destino 5,33, 661 por ciento. Repollo, casi un mil por ciento, ¿no? O sea, que le pagan a 0,11 el kilo y se vende a uno con menos. Para la cien, 0,18, 1,60, 708. Es decir, esto, vamos, usted te da cinco meses, pero vamos, que está actualizado, entramos en la página de la coaja, ponemos y por, y podemos ir viendo cómo varía, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que este sistema alimentario, para los agricultores, no nos está beneficiando, es decir, ellos nos están quedando con ese sobreprecio y los consumidores tampoco estamos beneficiándonos demasiado de este modelo, sino que hay algo entre medias que es quien está acaparando y concentrando, pues, los beneficios económicos, ¿no? Por decirlo así. Y esta ya es otra de las últimas dudas de, que le damos alimentos kilométricos, ¿no? Vamos a ver lo del pollo. Cada día España importa 330.000 kilos de pollo. Cada día España exporta 205.000 kilos de pollo. ¿Cuál creéis que es la correcta? Exportamos o importamos pollo. ¿Qué sensación o no? Importamos. Y que traemos pollo. Sí. ¿Sí? Bueno. Las patatas. Cada día importamos casi 100.000 kilos de patatas a ver, a ver. Cada día importamos 220.000 kilos de patatas del Reino Unido o cada día exportamos el que te da 1.000 kilos al Reino Unido. ¿Exportamos patatas? ¿Creéis que exportamos patatas? No. Te he pedido ¿No? Bueno. Lo gracioso de este asunto es que todo es verdad. Es decir, cada día exportamos 300.000 kilos de patatas o 300.000 kilos de pollo al Reino Unido y nos traemos otros 200.000. nos traemos 300.000 kilos de patatas de no sé dónde, mandamos 700.000 a la Reino Unido que a la subida nos está mandando patatas. Es decir, y esto solamente es factible con lo que decíamos, ¿no? De que los impactos ambientales y la disponibilidad de energía abundante y barata lo han hecho posible. Pero en un contexto en el que esto vaya cambiando, bueno, digamos que este desmadre kilométrico de camiones y barcos viajando a toda pastilla por el planeta llevando la comida de un sitio a otro. Además, o sea, con el absurdo incluso, bueno, hay un cuento muy bonito que cuenta el choque de dos camiones en la frontera entre España y Francia y los dos llevaban tomates, ¿no? Y bueno, hay una historia bastante chula de decir, bueno, qué dos propósitos le estamos haciendo en la medida en que cruzamos alimentos, ¿no? Bueno, digamos que esto forma parte de un contexto, se podría hablar más también de otras problemáticas asociadas, pero es como la selección de algunos de los problemas vinculados al sistema alimentario, ¿no? Decimos, cambio. El cambio no, nosotros pensamos que no es una opción, es un imperativo ahora mismo. Va a cambiar, otra cosa es si somos capaces de canalizar ese cambio hacia un modelo en el cual prime, pues, una mayor justicia social, una mayor redistribución de la riqueza que genera el sistema alimentario y si ese sistema alimentario vamos a conseguir, digamos, encajarlo en un sistema social que sea sostenible, que esté más vinculado, pues, al territorio. Esa es una de las apuestas, pero tampoco es, digamos, que el escenario se abre en el sentido de que va a haber cambio, es decir, que la crisis energética, el cambio climático van a generar grandes perturbaciones que van a afectar radicalmente al sistema alimentario. ¿Qué es lo que está pasando? Algunas de las alternativas que hay, pues, unas pasan por la agricultura ecológica, ¿no? ¿A qué nos suena la agricultura ecológica? ¿Qué diferencia tendría la agricultura ecológica con todo lo que hemos estado viendo antes? No aplica tanto. No aplica pesticidas. No se nifraza entre esa máquina. No hay máquina que trabajar. No implica abonos de síntesis, ¿no? Es decir, en algunos casos hay maquinaria, así que, bueno, eso no es, digamos, que la agricultura ecológica es este sello que certifica simplemente la agricultura ecológica. Lo único que certifica es que no hemos echado abonos de síntesis química ni que hemos echado pesticidas. Lo único. Da igual si lo están haciendo gente con o sin contrato, si estas patatas ecológicas van a ir a Alemania o se van a quedar en los pueblos de alrededor, ¿vale? La agricultura ecológica lo único que nos certifica es si tiene o no esa sustitución de insumos, ¿no? Que aquí serían insumos naturales, es decir, pues se echa abonos, pero es abono natural, se echan, se controla, ¿no? Pues que haya las plantas, que las plantas no sufran ataques, pero mediante sistemas de control biológico, ¿no? Ya sea biopreparados o, bueno, pues bichitos buenos que se comen a los bichitos malos, cosas de este tipo. Bueno, esta es un poco la evolución de la superficie cultivada en España, de tierra en producción ecológica, es decir, que es una realidad creciente, es decir, que es algo que ha ido ganando una presencia, sigue dentro de la sociedad, incluso dentro del propio sector agrario, pues bueno, es una realidad cada vez más consolidada, ¿no? Una de las paradojas más curiosas, ¿no? Pues España es el país de Europa que mayor superficie tiene dedicada a la agricultura ecológica. En porcentaje, nos van a Italia, pues un poquito más pequeño, pero en lo que es superficies totales somos el país de Europa que más dedica. Paradoja. Prácticamente no nos comemos nada de todo eso que se está produciendo ecológico. Lo está todo, casi todo el ochenta y pico por ciento se exporta. Y que somos los grandes productores ecológicos, pero no consumimos ecológico. Se lo comen otros que creen que, bueno, pues que esa apuesta tiene sentido, ¿no? Por la, el consumo de productos ecológicos. Y bueno, pues nada, paradoja interesante. Frente a esto, que es un poco, pues la agricultura ecológica, hay otro paradigma que está relacionado, pero digamos que tiene, pues como otras filosofías, ¿no? Que sería la agroecología. La agroecología sí que se, digamos que se preocupa por el ciclo completo de la cadena. Desde la producción en finca, es decir, ¿cómo son los manejos agrarios? Pues que no se utilicen esos pesticidas, pero también se preocupa por las condiciones de trabajo de la gente, la inserción de esa empresa, de esa producción en un territorio, en un entorno, en unos núcleos de población. Se preocupa por la distribución, es decir, trata de generar canales de distribución en los cuales tanto el productor como el consumidor crean que están teniendo unas relaciones justas. Es decir, que trata, por eso se trata de saltarse a esos intermediarios o tener intermediarios que sean controlables, que sean, pues que se muevan bajo otros parámetros económicos y genera otras relaciones de cercanía con el consumidor. Una cercanía no solamente en kilómetros, que también se trata de consumir los productos los más cercanos posibles, sino también una cercanía efectiva, ¿no? De que el consumidor piense y tenga en cuenta de dónde viene el esfuerzo que tiene, la dificultad que tiene, pues producir alimentos, ¿no? Que haya una relación, pues un poco más próxima entre producción y consumo, ¿no? Esto suena muy bonito y podríamos decir, ah, es que claro, pues eso es imposible. Bueno, la FAO, que era esta entidad que decíamos de la Naciones Unidas, que tampoco son colectivos ecologistas, un poco de la que pudiera haber más sospecha de la veracidad o la creibilidad de sus afirmaciones, pues el informe relativo especial sobre el derecho a la alimentación, en 2011, sacó un informe en el que planteaba que la agroecología podía alimentar al mundo. Es decir, que no es que sea una panacea, o sea, que no es una película que se está montando determinados grupos de presión, sino que es viable y que es un modelo en el cual la pequeña agricultura, el pequeño campesinado puede alimentar al conjunto de la población del planeta. Es decir, que también porque a veces olvidamos y confundimos nuestra realidad con el mundo, ¿no? Y el mundo es mucho más grande y en áreas, pues digamos, no tan, que el sistema alimentario no está tan globalizado, pues todavía son este tipo de producciones agrarias más de pequeñas caras las que están alimentando a la población.